¡Tienes tiempo! ¡Tengo esto! ¡Sé lo que lo haces! Mira... Solo que ustedes saben... ¡Esto es la última vez! ¡Bete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se necesitan poder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no habrá nada alrededor. Posiblemente hay una bazooka K-4000 o un lanzamisiles con detonación inteligente. Ok. ¡Vámonos! Oh, aún puedo encontrarlo. Muy bien, antes de continuar, les quiero decir, este, ayer ya no pude continuar grabando. Tuve problemas con mi sistema de audio y con mi sistema de grabación. Entonces, bueno, ya no pude continuar esta parte. Creo yo, como les comento, ya me voy a acabar el juego, pero vamos a continuar con esto. Vale, posteriormente estaré subiendo videos de Warzone y un poco de Dead by Daylight. Oh, no. You're not going to stop me. Prometeo a hacer esto, ¿no? No! ¿Tienes alguna idea de lo que te ha hecho? No, no. No importa. Mi cliente me pidió que reducir el desastre. Ten minutos hasta el desastre. Ah, el desastre se ha lanzado. Y eso es mi cuello. Y eso es mi cuello. ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡Hazlo! ¡Tienes que! ¡Tienes que! ¡No hay otro camino! ¡Carlos! ¡Hey! ¡Yo dije que no podía dejarlo en un mundo de Carlos. Pero eso sería demasiado cruel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué haces eso? Hay un precio para todo. Incluso para hacer el mundo firm. ¿Quién estás trabajando para? ¿Qué es eso? Yo te diré. Si me traigo de aquí, te daré lo que sea que te quiero. ¡Vamos a pagar lo que quieras! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡No se encontrarás la prueba! No me preocupes. ¡Vamos a pagar! 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 ¡ Rabbias! ¡Vamos a pagar! ¡Hababar! ¡Es un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es finalmente terminado! ¡Suscríbete! 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 El señor Bacchal estáptom y soy hermoso! El señor Bacchal está dejando una emoción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se lo in преп notes! ...cambנarsos store ubicoses. Bueno pues básicamente Creo que este es todo el juego Ahorita doy mis comentarios Porque Hay cosas positivas Hay más cosas negativas Que positivas Pero ahorita los platicamos Vamos a dejar que pase todo el intro Las personas que colaboraron Desde casi el 98 La verdad no recuerdo cuando salió el juego Honestamente Pero Pues ahorita hago mis comentarios Digo muchas gracias a todos Por ejemplo hay gracias especiales A los de recién nivel 7, recién nivel 2 A algunas personas Son diferentes creadores obviamente Por el tiempo que va del 2 al 7 Y este Todo el personal que colaboró Con este extraordinario juego Y digo extraordinario Porque es un recién nivel Actual Siempre va a estar en nuestros corazones El pasado en el que estamos acostumbrados Ahorita volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como lo hicieron con el Resident Evil 1 para Gamecube y el Resident Evil 0 para Gamecube que está ahorita para Xbox. Siempre voy a querer que sea lo mismo pero que los pixeles sean aún más grandes. Que se vean detallados, que ya no se vean detallados de antes. Con eso y el mismo juego lo seguiría yo tocando, lo seguiría jugando mucho tiempo, durante toda mi vida. La verdad el Resident Evil 3 es una joya de la cual no nos podemos olvidar. Pero este trabajo que hicieron fue muy rápido. No sé si quisieron darle la comodidad de que ya tenemos el Resident Evil 2. Ah bueno, entonces vamos a sacar rápidamente el 3 para que el mercado se mantenga. Entonces desafortunadamente esto fue muy corto. Muchos enemigos que aparecen en el 3 no se pudieron ver aquí. Ay, pero como les comentaba al principio de las personas que sacaban este juego, bueno el original, se lo acaban en 30 minutos creo, bueno se supone. O en una hora no me acuerdo cuánto está el récord. Sin embargo, a alguien que sí lo sabe disfrutar y que no está tan obsesionado para tener un récord como esos, pues te lo echas tal vez en una semana. Y eso jugando dos horas. Yo jugué por lo menos una hora por capítulo, por transmisión. Lo cual tenemos un aproximado de seis horas de diversión de este juego. Ahora bien. Ahorita que estoy jugando dice méritos, desbloqué trajes. La tienda ha sido desbloqueada. Ya puedes comprar objetos en la tienda, puedes acceder a ella desde el menú principal. Para desbloquear objetos necesitarás puntos que puedes obtener completando el juego. Historia. Cargar resultados. Aquí están tus resultados. Posteriormente yo creo que si le damos continuar empezamos desde cero. Pero otra vez empezarlo desde cero obviamente pues ya, en lo personal yo ya no lo jugaría. El Resident Evil 3 original, sí. Ese está buenísimo, pero desafortunadamente yo a este juego de calificación le pondría un 7. Y eso porque es Resident Evil. El 2, el remake yo creo que sí le pondría un 8.9 tal vez. Y los remakes del 1 y del 0 pues esos van directamente a 9.9.5 ¿No? ¿Por qué? Porque sigue manteniendo la misma esencia. Entonces compañeros creo que esto fue todo por hoy. Fue un video muy corto de 20 minutos. Este, ya en la semana estaré transmitiendo otro tipo de juegos que tenemos pendientes. Sin embargo pues este fue mi comentario de este extraordinario juego. Pues muchas gracias por haberme seguido. Que se la pasen bien. Cuídense del COVID. No salgan porque vamos a entrar a fase 3. Y cuiden a sus familiares por favor. Estamos en contacto. Y like, suscríbanse. Subo todo tipo de videos. Ya se las ahorita es con todo y chetos ¿No? Hasta luego. Cuídense. Subo todo tipo de videos.